La cueca sola que algunos de ustedes conocerán se ha transformado en un acto subversivo internacional. De hecho, las mujeres chilenas bailaron la cueca sola frente al Palacio de la Moneda durante la dictadura. Y ya no era solo la arpillera, era también la música, la canción, el grupo folclórico y el tomarse la calle. Fueron las primeras acciones de toma de calle. Y entonces, el grupo folclórico que trabajó esto era de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Es una obra que comisionaron los japoneses. Es decir, cuando hablaron, y lo que me llamó la atención en la colección hay 19 cuecas solas. 19 mujeres que han hecho la cueca sola como aquel evento que las marcó para animarse a salir a la calle. Y la de abajo, que es una pieza que recibió Alba Sanfeliu de regalo y inmediatamente me la pasó para que la mostrara y que no se quedara en su casa y que hoy día no conforme con que es hasta acá, manda todo lo que viene en su casa para que siga siendo público, para que no se quede en su gaveta, está hecha con la ropa de un detenido desaparecido. Es aquel momento en que la mujer descubre o ya asume que su marido no va a volver. Y entonces hace un acto bastante especial al elegir para la cordillera el material del pijama. Eso la identifica su marido. Entonces esos elementos, los lenguajes y las lecturas son bastante complejas porque hay que conocer el contexto y hay que trabajar bastante bien esa parte. Y de esta sala voy a mostrar que en tiempo que el Vaticano lo está pasando un poco mal, pues aquí los sacerdotes chilenos lo estaban pasando muy mal. Uno de los sacerdotes chilenos había tenido que ir al Vaticano a explicar por qué la iglesia chilena tenía una vicaría de la solidaridad y apoyaba en términos de derechos humanos. Y entonces lo que hicieron fue pedir y comisionar a las arpilleristas que explicaran el por qué. Y esta persona fue con esta pieza al Vaticano a explicarlo con una arpillera, no en un escrito. Entonces también el sacerdote tomó un acto como bastante especial. Y esta arpillera realmente se puede mostrar poco vamos a hacer que la dejamos con ninguna luz directa, no está muy, muy frágil. Pero acá el concepto fue de vivir la obra que la iglesia hacía bajo sus aleros y entonces eligió un material con los ángeles protectores y el tema del exilio, de los presos políticos, de los desaparecidos y de cómo hacer recursos de amparo se hacían en los establecimientos de iglesia a modo que la gente no fuera detenida. Y además de lo que ocurría dentro de la iglesia, estaba el apoyo a la organización, que se trabajó el tema de crear consultas médicas para que la gente no tenga que viajar. En horas de toque de queda tuvimos siete años de toque de queda. Si alguien se enfermaba en la noche no se podía ir a disfrutar. El curso de derechos humanos, el taller de arpilleras, la olla común y los distintos temas que se fueran.